hemos recorrido cada rincón de este país y hemos visto las miradas de las personas miradas de jóvenes que desean mayores oportunidades miradas de gente que quiere seguir viviendo en paz de las madres de nuestro país hemos visto las miradas de quienes más allá de sus colores políticos o creencias quieren defender la democracia con mayor historia del continente en esas miradas encontramos la fuerza para defender lo que tanto nos ha costado porque este primero de abril es por vos es por costa rica carlos alvarado presidente